Lo que atrevido, extrovertido e inocentemente atrevido Todo esto lo tiene Naima Backstage, vacaciones, casa, gira Este es un programa extremo y sin rodeo ¿Está a gusto así o no? Pues la verdad no, así no ¿Qué onda raza de sin rodeo? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el backstage ¿Qué? Ay, ¿qué? No, 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 no Ay, ya van a empezar estos pesados Oigan, todos salen en el backstage de los premios de La Que Buena aquí en Los Ángeles Y bueno, ve por favor aquí los encontramos, por aquí unos invitazos ¿Qué este dice? Que nomás vino a dar el rock and roll ¿A qué vinieron? No, no, no A gastarse los viáticos de la disquera, nomás Este, no, antes que no, un saludo a todo el público en casita de sin rodeo La formalidad, la formalidad Y no, venimos este Ay, sí, la formalidad, lo hubieran visto tragándose un sándwich allá atrás Qué formal Pues hola Este, venimos nomás de invitados a esta entrada de premio muy importante A ver, ¿y cómo se sienten? ¿Qué han hecho últimamente? Desde la última vez que los vi ahí en el golfito Pues, oh, del golfito inolvidable Pues trabajar mucho, gracias a Dios, mucho trabajo Tanto en México como en Estados Unidos Y pues ahora nos tocó la oportunidad de estar aquí en los premios Que buena, y pues contento que nos hagan invitados Lionelcito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, la verdad De estar por acá en estos premios Y pues saludando a toda la gente ¿Qué tal el postre, güey? A ver, bóchate con el postre Sí, ya está Me quedé pensando Oigan, y a ver, de las ternas que hay para hoy en la noche ¿Quiénes son sus favoritos? A ver, los nietos, ¿a quién le van? Y que fue a parte de fútbol, güey Alegres de la Sierra tiene tres nominaciones esta noche Sí, la verdad, uno paisano ya de Los Mochos, Sinaloa Pues yo también, yo le voy a la radiadora Y a Los Alegres de la Sierra Creo que se van a llevar el premio Ay, 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 ay Sí, la barra Sí, la barra Oigan, ¿algún mensaje de buena suerte o algo de buena vibra Que le quieran mandar a alguien? Ah, pues a todos los compañeros músicos Que están presentes, nominados en esta entrega de premios Mucha buena vibra, mucha buena vibra ¿Por acá? Lo mismo también, que le echen muchas ganas Y pues un mensaje a todo el público Que siga apoyando la música La música es cultura Bueno, muchas gracias muchachos Y bueno, vamos a seguir dando un rol Ahora aquí nos encontramos en este backstage de los premios La que buena Los nietos me dijeron, ¿dónde está? Lo que pasa que como no traemos carro Tuve que tomar el taxi ¿De qué a que lo tomábamos? El cuaco El cuaco me viene El cuaco Sí, este Y no llegaba donde estaba pesadito el tráfico Pero gracias a Dios, mira, ya estamos Oye, ¿alguien como tú Este tipo de eventos le siguen poniendo nervioso? No, ya no Yo creo que siempre hay un momento Donde te vas a... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa capacidad de impresionarte, ¿no? De otra vez ilusionarte con todo lo que ya es parte de tu carrera Así es, no es el nervio Ay, como si voy a cantar Si no, yo creo que es el... ¿Qué respuesta va a haber? ¿Cómo vas a quedar con la gente? El compromiso tan grande que hay con todo el público, ¿no? Oye, a toda la raza que nos está viendo que no tiene punto ni idea en su casa ¿Tú a qué vienes hoy a los que, bueno, tienes esta denominación? ¿Vas a cantar? ¿Vienes de invitado? ¿No más vienes a gastarte el viático de la disquera? ¿A qué viene Mariano Barba esta noche? La verdad ni sé Hasta ahorita, digo, a mí me avisaron hace como tres días Oye, ¿sabes qué? Vas a los premios Ya somos dos, a mí me avisaron ayer Gracias a Dios, fue una sorpresota Y que la estamos disfrutando, ¿no? Ahorita no sé si estamos nominados Si vamos a cantar Ahorita apenas vamos entrando Nos van a decir Espero que cantemos Espero que haya algo Y si no hay nada Creo que tenemos ahorita el premio más grande Yo me siento ya ganador en este momento Te voy a decir de que El premio más grande creo que puede recibir un cantautor, un artista Yo creo que es el cariño de la gente Son los aplausos de la gente Y es un pedacito de sus corazones, ¿no? El que nos permitan entrar a sus casas, a sus oídos Muchas gracias a todos Porque creo que es el premio más grande que podemos recibir Bueno, y vaya que si lo tienes Ya el cariño no tienes bien ganado Hasta mi mamá es tu gran fan Me dice Ay, qué bonito, canta ese muchacho Le mandamos un beso bien fuerte a su mami Bueno, ya vamos a hacer sin rodeo con nosotros ya Me tienes abandonada